Música Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Diego Coria y pues este es mi pequeño espacio donde a partir de ahora pues voy a grabar el contenido y les voy a enseñar un poquito de cómo lo hice de todo el proceso, en realidad no fue gran cosa simplemente lo fuimos haciendo poco a poquito y pues para acustizar un poquito, para reducir un poco el ruido es aquí donde grabo mis canciones, donde grabo videos, donde hago todo el contenido para redes sociales incluso aquí se grabó pues el video oficial de Promesas antes de tener como todo bien hecho entonces pues vamos allá, les voy a enseñar cómo pasé de esto a pues todo lo que ven aquí primero que nada pues cabe mencionar que todo lo compramos pues por partes nos llegaron los paneles y aquí procedimos a pues irlos pegando poco a poco yo utilicé cinta doble cara y un poquito de cola loca ya que la pared no es 100% plana entonces la superficie a veces es complicado de pegar entonces ya con un poquito de cinta y cola loca quedó también pues hay que mencionar que este espacio está pensado no sólo para pues grabar música sino también lo utilizo para creación de contenido, para videos oficiales para grabar incluso pequeños vlogs que de repente hago junto con otros amigos básicamente acondicionamos este espacio como para que fuera versátil y también la alfombra y las luces LED y luego la pintura pues quedó pues primero fue como que lo primero ¿no? se pintó, se puso la alfombra y empezamos como a acondicionar todo empezamos a comprar pues el equipo, los micrófonos, la interfaz, todo lo que se ocupa para grabar y pues ahorita es como quedó y pues solamente quería enseñárselos la verdad es que para mí es un logro bien bonito poder hacer esto para pues poder traerles pues más contenido, mucha más música y pues poder dedicarme a lo que me gusta que es básicamente hacer música y hacer muchas cosas para ustedes entonces pues muchas gracias por haber visto este video si te gustó pues dale like, comparte, me puedes seguir en redes también te los dejo por aquí abajo y pues nada, nos estamos viendo muchas gracias, saludos ¿todo lolos? bye